Sabes que nosotros el día de ayer precisamente arrancamos la primera campaña del año del programa Juntos por la Niñez que tiene DIF Municipal, que el año pasado quiero compartirles que fue todo un éxito, bajamos por ahí los índices de los niños que hacen alguna actividad económica, porque hay que comentar que no tenemos niños en situación de calle, tenemos niños haciendo una actividad económica en la calle, que son dos cosas muy diferentes. Y el año pasado, bueno, pues con estas campañas que tuvimos dos el año pasado, pues a través de los spots que se hicieron, a través de las consultas ciudadanas que también se hicieron, pero sobre todo del trabajo en campo que hizo DIF Municipal, pudimos bajar un poco lo que era la incidencia de estos niños haciendo alguna actividad económica. Bueno, no les sé de negar que tuvimos en diciembre una alza, pero no eran niños de aquí de la capital, no eran niños de aquí del municipio, eran niños que venían con sus familias del lado sur, que vienen, hacen sus ventas y se retiran, obviamente. Y bueno, el día de ayer iniciamos esta nueva campaña del 2024, donde lleva por nombre Trabajo Infantil en las Calles No, Sonrisa Sí. Entonces comenzamos el día de hoy nosotros ya en los cruceros y comenzamos también en lo que es todo el Corredor Constitución, donde tenemos la verdad un gran apoyo de todas las personas que ahí tienen sus negocios, de todos estos empresarios que se han sumado a la campaña de DIF Municipal para bajar los índices de trabajo infantil en su zona, obviamente. Nosotros en DIF existe un procedimiento como en todos lados y nosotros tenemos que llevar a cabo el procedimiento cuando ya la familia es apercibida tres veces. Entonces nosotros ya pasamos el asunto a la Procuraduría del Menor y a DIF Estatal y ya ellos son los que se encargan de llevar a cabo los temas legales con los papás.